Nos encontramos en otro video con Alejandra de Paz Si eres nuevo te invito a que te suscribas, activas la campanita y regalas un like Ahorita le estamos a mostrar lo que es un poco del mercado de Uchulutá Así que acompañe a hacer un recorrido por el mercado Cuidamos el par, ahí están las tortillitas Y las verduras Las frutas Hay aguacates Plátanos Papayitas Y están los pescaditos Aquí pueden encontrar de todo, vaya como dicen Hay el tomate, la papa, la cebolla Hay de todo, hay chipilín Aquí la verdura la puedes encontrar en la mañana Ya está ahora fresquecitas en la mañanita Cinco de la mañana, seis de la mañana Y están también las sandalias Ahí están los frijolitos Vamos a mostrar los nombres que encontramos de las frutas Aquí están los frijolitos secos para las tortas Aquí está el frijol mono Aquí está el mango Y el manguito, miren que rico Mechudo Mechudo El manguito mechudo Y el dulce Y el dulce Como pueden ver hay una variedad de pescados por aquí El nombre no lo sabemos El nombre se lo debemos Unos le dijeron los nombres, otros otros nombres Ahí están los pitos Los pitos Ahí están los pitos, miren Por los que no los conocen Ahí están los pitos La pueden venir a buscar a ella Lo que pasa todos los días aquí, verdad Todos los días estamos aquí con los pitos Háganle una atenta invitación ahí a los suscriptores Aquí hay muchos clientes que vengan a los pitos Miren bien los pitos Aquí es fresquecito los pitos Están en la flota, la cosecha ahorita Mande un saludo ahí al canal de Alejandra de Paz Bueno, saludos a todos allí Aquí los esperamos Aquí las espera ella amablemente, verdad Sí ¿De dónde queda ese canal? Es un canal de YouTube Nos le subimos videos Aquí los esperamos Aquí, miren, los espera ella amablemente También tiene un poco con los pitos También tiene pipianes Señoritas Señoritas Huixiles Huixiles Y ayotillos Ve para las cucuzas Bueno, feliz día, muchas gracias Fíjense Como pueden observar ahí Amablemente los va a atender la señora Vaya la papa Vaya la papa Las papayitas riquísimas Miren Aguacatillo El froto Miren que bonito ahí Para acercarme Y aquí haciendo las tortillas riquísimas Miren Aquí las pueden encontrar Aquí se encuentra de todo Miren Hay un movimiento Aquí están las carteritas Ahí va a salir Hay de todo Miren aquí Hay de todo un poco Ah, los pescaditos Miren Miren Allá le tenemos ¿De cuál? ¿Ese cuál es? El pargo El pargo El pargo Miren ve que rico Ese es el pargo El pargo Aquí le tengo Aquí le tengo la huevina 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 La huevina Huevina En las redes ¿Ves? La turbina Sí, la turbina Y este Aquí está El roncón Este es el roncón El roncón Que ronca Y aquí le tengo la tilosa Y esta es la mentada tilosa Y aquí le tengo Las tilapias Las tilapias Y este es cómodo Y esta Mande un saludo Ahí al canal De Alejandro de Paz Le mando muchas saludes Y que Que la vengan a buscar Que la vengan a buscar Para quitar el tamarito Hágale ahí Una atenta invitación A todos Allá hago una invitación Para que vengan Otro producto De calidad Así es Tienen una variedad De Los pescados Ya se terminaron Para las tortitas Verdad Bueno Muchas gracias Feliz día Que Dios les bendiga Hay una variedad De pescados La jaiba La jaiba ¿Dónde está la jaiba? La jaiba La jaiba Te va a buscar Y ahí estando De verdad Y aquí salga Aquí como ven Ahí está la jaiba Que no conoce la jaiba Ahí está Y vamos con Alejandra Suscríbanse Suscríbanse Niño Para que no se pierdan Estos videos Tenemos la papa Que hay de todo un poco Un poco Un poco Un poco Y todos los pepinos Verde Hoy ya salió Un poco Aquí nos encontramos con otro barrendero, y aquí nos encontramos en la roca usada. Este local era de roca usada, pero se quemó desgraciadamente. Este era un local de roca usada, pero se quemó. Aquí pueden encontrar variedades de plástico. Aquí le tenemos la cinta.